Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos bump steer? ¿Se produce una convergencia, una divergencia en la rueda? ¿Qué casos se pueden dar? Casos hay un montón. Para poder verlos todos simplemente vamos a ver dos ejemplos fundamentales y vamos a ver que modificándolos, simplemente haciendo la inversa y combinándolos entre ellos, podemos ver todos los casos que existen, pero solamente vamos a ver dos casos muy sencillitos. Muy bien, vamos a imaginar que tenemos nuestro sistema de dirección que tiene un trapecio más largo que la varilla de dirección. Como podéis ver, dado que los dos trapecios funcionan al unísono porque tiene el centro instantáneo de rotación, podemos tomar uno de los trapecios para hacer los ejemplos que quedan mucho más claro. ¿Cuál sería este caso? Tú imagínate que estás utilizando una suspensión monobrazo, que tienes una articulación en el centro del vehículo, pero estás utilizando una cremallera, como puedes ver. Aunque la varilla de dirección, en este caso, apunte al sitio correcto, apunte al centro instantáneo de rotación, su longitud es muy corta. En el diagrama, el color azul indica la suspensión, el color rojo indica la dirección. La línea continua es la posición de reposo y las líneas discontinuas las posiciones de máxima compresión y de máxima extensión. Recordáis que la posición de reposo de nuestras suspensiones no es la posición de máxima extensión. Nosotros trabajamos con un prehundimiento, es decir, que con el peso del vehículo y el peso del piloto en reposo nos comemos parte del recorrido a la suspensión. En este caso, si tenemos 5 centímetros de suspensión, imaginemos que nos comemos la mitad, 2 centímetros y medio. Nuestra posición de reposo está justo en el centro, tenemos 2 centímetros y medio para comprimir, 2 centímetros y medio para extender. Vamos a imaginar que comprimimos la suspensión a tope. La rótula exterior del sistema de suspensión va a seguir una circunferencia de un radio grande, porque tenemos un brazo de suspensión largo o un trapecio largo, y sin embargo, la varilla de dirección, la rótula exterior, va a seguir una circunferencia de un radio pequeño, porque ya hemos dicho que esta varilla de dirección es demasiado corta. Cuando estén comprimidos a tope, aunque los dos hayan subido a la misma altura y en subido 2 centímetros y medio, la rótula de la varilla de dirección se habrá ido más hacia el interior de lo que se ha ido la rótula del sistema de suspensión. Esa diferencia, que en este diagrama marcamos en color verde, es lo que marca el bump exterior. Si la rótula de la varilla de dirección se ha ido relativamente hacia adentro, hacia el interior del coche, en caso de que tengamos una dirección tradicional por detrás del eje, ¿qué ocurre? Si tú al extremo del brazo de dirección lo acercas hacia el centro del coche, la rueda que hace se abre, coge divergencia. ¿Qué ocurrirá cuando extendamos la suspensión a tope? Lo mismo, porque el círculo, la posición de reposo, es la posición central, cuando extendamos al máximo el recorrido ocurrirá exactamente lo mismo. De nuevo tendremos que la rótula exterior de la varilla de dirección se ha ido hacia el interior del vehículo, con lo cual de nuevo la rueda girará hacia afuera, hacia el exterior. ¿Qué ocurre si tú tomando una curva la rueda se va hacia el exterior de la curva? Tienes subviraje, el morro se va hacia el exterior, tú trazas una horquilla y el morro apunta hacia el exterior, tienes subviraje. Con esto teniendo en mente podemos hacer unas cuantas combinaciones. Si llevaras el sistema de dirección por delante del eje de la rueda, sería el efecto contrario, tendrías un sobreviraje. Si en vez de ser la varilla demasiado corta, la varilla es demasiado larga, tendríamos el mismo efecto, pero al contrario, tendrías un sobreviraje en una dirección estándar, por detrás del eje, tanto en compresión como en extensión. ¿Ves? Toda la cantidad de combinaciones que puedes hacer con este mismo efecto.